¡Suscríbete al canal! Es algo muy peculiar que el que tiene la gorra está sobre ti Está sobre ti voz, que voy con mi voz Hoy no me va a ganar, tengo más improvisación en cada patrón Liberia está sobre ti y lastimosamente Santa Cruz No encima de Gons Sí, encima de vos No me lo entiendo maricón Está encima de Liberia, perra, pero está infravalorado Gons Rima Gons con Gons Así de egocentrista sos vos Y no me digas nada sobre este free Que en un lado cargo a Juana y en el otro al país En una Juana y en el otro al país Él también puede recetar porque dices que sí Quieres darte una negación Solo fue una mención que él te dio de ti Soy trazo, hablamos bajo, tirando rimas feas Par de playazos, vaya a ver quién lo chinea Hijo de puta, qué rimas más feas Si vienen a rapear así, entonces ¿pa' qué rapean? Porque ya gané, ya no tengo que enseñar lo que yo traje Porque voy alistando mi equipaje Para hacer lo que vos no haces Venir de vuelta y decir que gané a veces es un mal mensaje Estás feliz por quedar primero en una regional Hijo de puta, soy campeón internacional De frente tú te quedas mal Y solo es un adelanto de lo que espera la nacional Centrate, centrate, centrate un poco Porque esa rima no llegó ni hasta la comunidad ibérica Quédate tranquilo que no fue una internacional Solo fue el centro de tu propia América Saludos al campeón internacional Que lo tengo ahorita mismo a la par Pero ustedes que se jactan de ir a la nacional Si solamente me ganaste en una semifinal Y mordido te quedaste, niga A ver qué me dicen las rimas El mejor está a la par tuya, no sos vos, niga Sos de campeón internacional Le has dado a un niño comida ¿Estás viendo lo que digo este camarada? Que piensa que la rima acaso ha logrado nada Todas estas rimas preparadas Él está a mi lado porque un brazo me faltaba ¿Un brazo te faltaba? Lo hubieras dicho si Gons también te acompañaba O no sirves para nada Aunque te quede claro Las cosas se caen Las gotas no están claras Tampoco servís Aún así no te juzgo Pero tengan cuidado con lo que digo en el minuto Nosotros dos nos peleamos por el puesto número uno Ustedes tranquilos Peleense por el segundo ¿Cuándo has ganado algo? ¿Cuándo has representado? El único bueno es el que tenés al lado Y ni tanto Porque si me son con serio A los dos me los levanto A los dos Y bueno Arranca Arranca Suelta Suelta Pero tú no eres para tanto Porque si fuese esto el que está mirado Lo seguiría buscando Es el de tu mano mi pana Es el brazo el que te hace todas las mamas Ahora ya lo he entendido porque antes tú lo nombrabas Si no con él Vos nunca haces nada Porque ustedes hablan de mano Por eso yo no me retrocedo Y si me trago es porque el cuerpo ahorita cedo Negro Nosotros somos solo una mano Ustedes cuatro dedos Nosotros somos cuatro dedos Y un beso Callate el mejor Estás un poco crazy La ho está la nave Los que piensan que gana Messi Gana Messi si se trata de jugar Porque en el mundo siempre has sido el primer lugar Él me hace fajas Es lo que acabas de hablar Porque cuando está el mejor Los lobos dejan de soplar Si, si, bueno ya me cansé de venir a tirar Yo vengo aquí a hacer freestyle Relajarme y ya está Y si ya gané el resto me da igual Me voy para mi caja Una paja, un puro y a dormir y ya está Me van a ganar la rajera Me va a sacar la perra No creo que ahorita la logra encajar en la balacera Atrasa era Atraso era Perdón si me trago Y te vas a ganar la nacional Primera Me dan pereza, me dan pereza ustedes Que piensan que tienen buenas rimas Pero ninguna se cede No sé por qué no interfieren Dame energías, dame energías Parezco el trazo de 2019 ¿Pero qué le pasa a este amigo? Tiene frío, yo le presto mi abrigo Te estoy partiendo el culo Ante tantos testigos No te llamas Vladimir, perra Te llamas Rodrigo ¿Y qué si es así? Yo no soy Vladimir y vos sos Putin You're a shit bitch Sock my dick in your face I'm your mom Toda tu familia Te mande bien a un campero falso Que no tienes mi lente Ya te digo, detente Trazo 2019 Y un poquito más ser adelantado Te trabas Y tras de eso también me insultas Y vos también me cagas Yo de vos no soy igual Quería decir lo mismo Pero ni siquiera me retas Ni siquiera me retas Eso que dices tiene razón Puede ser real ¿Para qué insultar a Go sobre el instrumental? Si yo soy un rey Y a su hermana le encanta lo imperial Deme un toque No he tendido a terminar Tengo un mensaje Para celebrar Al menos Si alguien tiene un furro Y me quiere invitar Bueno, vamos un ratito afuera Y terminamos Toda esta ya ¿De qué iba a terminar? Tonto fui yo ¿Qué caso te llegué a hacer? Pero por eso en la primera En la nacional Vas a perder Nada más Porque conmigo en la primera Te vas a encontrar Yo también voy a la nacional Ay, mira No sabía que también iba al segundo lugar Y vos ni siquiera Que te animaste a participar Mira, agarrabo a estarte en primera Pa' que veas cómo te gastas Yo no me puedo gastar Soy como el Banco Central Pues no paro de generar Así que conmigo No te intentes comparar Que si no me presento Es porque no me dejan participar Bueno, esa es una gran cuestión Este es el Banco Central Lo dice con emoción El peso de su país En sus hombros, mi bro Sube por la inflación Y a la mierda Todo se volvió Llevamos como cinco vueltas Y no lo han notado Pero aún así Te voy a agarrar en octavos A los dos Y aún así En los hombros Me los he echado A ver el peso tan fuerte Que ustedes dicen Se ver al lado Pero yo he terminado Ya terminó Ya terminó Ya tenía sueño Tomele